hola a todos como están bienvenidos una vez más a mi canal bueno estamos en época de transición para los que no saben yo vivo en berlín así que estamos como entrando ya al otoño ya el verano se va quedando por atrás entonces por qué decidí hacer este vídeo porque quiero mostrarles y demostrarles e inspirarlos de que tener un armario minimalista un armario cápsula es de las mejores cosas que ustedes pueden hacer por qué razón hace unos meses como en mayo yo les monté un vídeo como de las nuevas cosas que yo quería o que estaba comprando y que tenía en mente de usar durante el verano han pasado ya cuatro meses y lo que me di cuenta es que usé todo el tiempo la misma ropa por eso hoy les voy a mostrar más o menos como cuáles fueron mis prendas cuáles fueron las pintas que yo utilicé durante el verano porque de verdad hace mucho tiempo que no compro absolutamente nada y ahorita estoy como viendo en qué manera voy como a meterme en esa transición de mi ropa de verano a mi ropa de otoño de invierno y bueno quería como simplemente inspirarlos y darles como otra vista como mostrarles un poco más a fondo de qué se trata todo este vídeo para los que me viene siguiendo hace un tiempo saben que soy amante de los bodys y de las camisas de manga larga esto es de una tela súper delgadita que me parece muy buena como para el verano o también la puedo utilizar en el invierno pero obviamente me tengo que abrigar un poquito más estos fueron los últimos dos vestidos que conseguí y la verdad que no me salí especialmente el blanco fue creo que fue lo que más utilicé en todo el verano hubo días de hasta 40 grados y este fue como mi salvación me encanta no tengo que lavarlo muy seguido y es muy cómodo esto ya es algo como más deportivo y algo muy delgado que también fue perfecto para el verano las chaquetas la que utilicé más fue esta de denim porque es una chaqueta que igual es muy delgada o sea aquí es como una talla más grande de lo normal pero es muy delgada y muy fresquita bueno cuando viene a la hora de trabajar como trabajo desde casa este es mi uniforme siempre un body y los pantalones que sean como más solticos que sean de una tela que sea muy cómoda porque en esto es con lo que yo vivo todos los días cuando viene a la hora de vestidos yo creo que esto es una prenda que de verdad no se necesita como lavarla todo el tiempo las telas son delgadas obviamente es verano así uno como que sude un poco me parece que es una prenda que de verdad no necesita estarse lavando todo el tiempo por eso me gusta mucho repetirme mucho los vestidos cuando viene a la hora de utilizar algo un poquito más abrigado que un vestido esos pantalones me han salvado la vida son súper bonitos y súper cómodos por último estos pantalones adidas una sudadera yo creo que esto es algo que uno siempre tiene que tener en la casa porque es literalmente para andar en la casa haciendo oficio ya si ustedes me vienen siguiendo mis vídeos casi todos estoy siempre utilizando la misma ropa bueno y por último creo que estoy como empezando a darme ideas de cómo voy a empezar a cambiar todo mi armario cuando viene a la hora de cambiar o de hacer esa transición al otoño obviamente las chaquetas ahora las utilizo durante el día no solamente durante la noche ya va cambiando el clima se pone todo más frío pero la ropa todavía o hasta ahora es la misma bueno entonces ahí ya se dieron una idea de todas las pintas de todas las prendas que yo compré que usé durante el verano para que entiendan que de verdad no necesitamos mucha ropa uno de los mensajes más grandes antes de cerrarles este vídeo es ustedes cada vez que se vistan piensen que toda la ropa que ustedes se ponen es la ropa favorita porque la ropa en la que se sienten cómodos seguros que les gusta mucho que no se pongan cosas que no les gusta bien que ustedes no se sienten bien porque eso quiere decir que no están escogiendo bien la ropa escojan lo que más les gusta y no importa si se lo ponen todos los días por qué razón porque a quién le importa entonces esta es una idea y esto es una inspiración para todos ustedes voy a hacer lo mismo para mi próximo vídeo donde les voy a mostrar más de mis prendas de invierno y otoño muchas gracias por visitar mi canal y nos vemos en mi próximo vídeo